¡Suscríbete al comisario general de Luis Alejandro Lango! ¡Suscríbete al comisario general de Luis Alejandro Lango! ¡Suscríbete al comisario general de Luis Alejandro Lango! ¡Todo bien! ¿Cómo le va? ¡Ahora, donado! ¡Suscríbete al comisario general de Luis Alejandro Lango! ¡Coordinador operativo del departamento celular del comisario Roberto Bautista! ¡Jefe de la división de la comunidad de atención 31, subcomisario Gastón Ponce! ¡Suscríbete al comisario general de Luis Alejandro Lango! ¡A la señora secretaria de Seguridad Mariana Domínguez! ¡Al director de la comunidad de atención comisario Mazorca Rocaro! y jefe de la división de la unidad de atención 31, subcomisario Gastón Ponce, a efectuar el corte simbólico del cinta y posterior descubrimiento de la placa acto, mediante la cual quedará oficialmente inaugurada la ampliación del edificio de la división unidad de atención 31 Zapala. ¡Ahora, donado! ¡Ahora, donado! ¡Ahora, donado! don Jorge Lara, señor jefe de policía de la provincia de Neuquén, comisario general don Julio Peralta, señor subjefe de la policía de la provincia de Neuquén, comisario general don Luis Arango, señor intendente de la ciudad de San Pablo, Carlos Cosman Elízar, señor subsecretario de seguridad, don Lucas Gómez, señores integrantes del consejo asesor superior de la policía de la provincia de Neuquén, señor director de unidades de detención, comisario mayor don Ricardo Caro, señor director de seguridad interior Zapala, comisario mayor, don Santos Natario Morales, autoridades judiciales presentes, autoridades del centro educativo provincial integral, oficiales superiores, oficiales jefes, personal policial en general. Este día es muy importante para la policía de la provincia de Neuquén, especialmente para el área de la unidad de detención, para quien les habla jefe de departamento interior, pero más aún para los integrantes de la unidad de detención 31. Hoy nos reunimos para inaugurar una obra esperada, anhelada y por sobre todo necesaria, una obra que nos ayudará a trabajar con la población judicializada desde otra perspectiva, en condiciones óptimas y seguras, teniendo en cuenta que había construcciones inadecuadas para tal fin. Esta construcción tiene 96 metros cuadrados cubiertos, subdivididos en dos aulas, un sector de control y dos talleres. En las aulas los internos tendrán la posibilidad de recibir educación formal y talleres de formación profesional por parte de los docentes que forman parte del equipo de educación en contexto de privación de libertad. Los talleres en principio serán de carpintería y soldadura, proyectándose a futuro otras capacitaciones de oficios como electricidad, plomería, etc. Esto nos permitirá ampliar la oferta educativa y de formación de 35 internos que actualmente están alojados en esta unidad, para facilitar su reinserción social, respetando los principios rectores de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, número 24.660, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Esta obra demandó un monto aproximado de 9.5 millones de pesos. Su tiempo de ejecución fue de 70 días, pero lo más destacable es que en la misma se utilizaron bloques elaborados por los internos de la Unidad de Detención 31 de aquí de Zapala, en el marco de los trabajos que llevan adelante en el programa provincial de labor terapia. Es importante señalar además que a través de la Jefatura de Policía y de la Dirección Provincial de Políticas y Asuntos Penitenciarios dependientes de la Secretaría de Seguridad de la provincia, se han llevado a cabo en esta unidad tareas de mantenimiento y mejoramiento de la misma, como la impermeabilización sobre el techo, pintura en general, renovación a nuevo del sistema eléctrico y de gas. Esto mejoró notablemente la calidad de vida no solamente de los internos aquí alojados, sino también de nuestro personal policial penitenciario, que día a día llevan adelante esta noble e invisible y abnegada tarea. Para finalizar, agradezco al señor Gobernador de la provincia Contador Mar Gutiérrez, al Comando Superior de la Policía, en la persona del señor Jefe Comisario General, don Julio Peralta, al señor Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, a su equipo de trabajo, don Jorge Lara, al equipo de trabajo de la Unidad Ejecutora Provincial Zona Centro, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, a la señora Secretaria de Seguridad, licenciada María Lina Domínguez, y organismos y personal dependiente, al señor Director de la Dirección Unidad de Detención y personal que le depende, por el acompañamiento permanente, la celeridad que permitió la concreción de esta obra que hoy nos encuentra reunido aquí presente. Muchas gracias. Le invitamos a hacer uso de la palabra en esta oportunidad a la señora Secretaria de Seguridad de María Lina Domínguez. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración de las aulas taller de esta unidad. Señor Gobernador, señor Intendente, señor Ministro, señor Jefe de Policía, subsecretario, personal dependiente de Policía Provincial, el personal también de Corfone que estuvo trabajando en estas unidades, prensa, vecinos y vecinos que nos acompañan. La verdad que estoy muy contenta en este día de poder estar aquí presente. Esto surge desde un trabajo muy importante que venimos haciendo en materia de unidades de detención y ya desde el año pasado nosotros invertimos, así como bien lo referenció señor Seferino, gracias por tus palabras porque referenciaste muy bien esto que se viene trabajando en materia de refacción y mejoramiento de las unidades de detención de nuestra provincia. El año pasado invertimos 24 millones en estas refacciones que él comentó en renovar todo el sistema de gas, el sistema eléctrico, las refacciones sobre el techo y cuando hicimos la visita en esta unidad vimos que estas aulas taller no tenían las condiciones necesarias para poder realizar un trabajo como corresponde en esto, que implica el trabajo de labor terapia, implica el trabajo de reinserción laboral de los internos para el futuro que esperamos que sea mucho más prometedor para ellos. Entonces decidimos construir esto, yo tuve enseguida la réplica de Jorge Lara en él, en su equipo, un trabajo directo y una respuesta directa para que esto se concrete. Y gracias lógicamente a la voluntad del gobernador, hoy hacemos esto realidad. Una inversión de más de 9 millones de pesos y a esto se suma también la licitación que estamos haciendo de la unidad 32 que ya está preadjudicada a un pabellón de máxima seguridad de más de 1.300 millones de pesos. Como digo, son obras, refacciones y obras nuevas que se van haciendo en todas las unidades de la provincia, sumamos a la de Neuquén, Chosmalal, Junín y San Martín de los Andes, Cutra y Co, que tienen ya también pronto a licitar la nueva unidad y la licitación del pabellón de máximas también por 1.300 millones de pesos. Así que yo no tengo más hoy que palabras de agradecimiento y felicitaciones a quienes hoy llevaron a cabo esto. Así que bueno, espero que lo podamos disfrutar, Tato, el personal, como bien mencionó ese felino, el personal de esta unidad, como también los internos y la población que está en contexto de encierro, que lo cuiden también y que sea próspero hacia las salidas que nosotros esperamos que, lógicamente, tengan una concreción laboral en su futuro. Muchas gracias. Ahora bien, escucharemos las palabras del Intendente de la Ciudad de Zapala, don Carlos Cosman. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Señor Gobernador, Presidente de Policía, Secretaria de Seguridad, Ministro, saludos. Gracias a la Ciudad de la Ciudad de Zapala, a la gente de Educación de la provincia que son también los que enseñan a los internos acá en estas nuevas aulas. La verdad que para mí es un día más que importante, como lo venía hablando con Omar, cuando lo fui a buscar recién, cuando fui diputado provincial me acuerdo que me tocó en unas visitas recorrer la comisaría y cuando tenía que recorrer las dos unidades de detención en la 31-32 y como están en las fotos, sinceramente, eran estas aulas. Era peligroso que los internos estuvieran trabajando y haciendo sus manualidades y todo lo que podían realizar en ese lugar. La inquietud quedó, se lo planteamos en su momento al jefe policial, cuando estaba acá en julio, creo que trabajando, estaba acá en la división de seguridad. Y bueno, gracias a vos, Marianina, que ya administro, creo que nos llevara acá. Así que felicidades y una vez más está demostrado que como se trabaja en equipo, se logra en esta obra. Así que muchísimas gracias. Gracias. Invitamos a las autoridades al descubrimiento de placa. Gracias. Acto, mediante el cual quedará oficialmente inaugurada la ampliación del edificio de la división Unidad de Detención 31 Zapala. Hace mismo invitamos a los presentes a realizar el recorrido por las nuevas instalaciones. Gracias. Ahora sí. Ahora que no, está llegando mal. Se queda sin el sumo de trabajo. Gracias. 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 Gracias.